¿Qué tal amigos de Entre Texas? Esta es la segunda parte de una conversación que sostenemos con el maestro Noé Gutiérrez, especialista e investigador él mismo de la biografía de don Fernando Soria, ese gran compositor japaneco, y de su hija Isabel Soria, una destacadísima soprano en la historia de la música también de nuestro país, y que por supuesto atravesó el Atlántico para presentarse en varios de los teatros europeos más destacados de la época. Noé, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, nos comentabas anteriormente de este concierto de Isabel Soria y su hermana en el casino en Popotla. Popotla, sí. Leopoldo Gutiérrez de Lara, un tipo muy carismático también, enamoró a Isabel. Yo he cometido un error, los artículos que he escrito sobre Rosoria, la parte que le corresponde a Isabel, me he saltado esa parte de su biografía, pero tiene rato ya que caí en la cuenta que he cometido un error y lo confieso. Y que fue determinante en la vida de Isabel Soria, por supuesto, Leopoldo Gutiérrez Lara fue determinante, se casan cuando ella tenía 18 años, se casan el 17 de octubre de 1908, por la iglesia y luego en la casa del novio, el mismo día. Pero es una bala este hombre, Leopoldo Gutiérrez, un excelente orador, un excelente actor y con una actividad, un frenesí por su actividad artística extraordinaria. Envuelve a Isabel, es un torbellino y se la lleva a Toluca al año siguiente de su boda. En 1901 ya están en Toluca. Este Leopoldo forma una compañía de teatro allá con sus amigos, sus jóvenes amigos. Un tocayo suyo que se llama también Leopoldo de Zincunegui, escribe un artículo precioso sobre el maestro Leopoldo Gutiérrez Lara. Convenció a los dueños de un teatro, el Teatro Edén, estoy hablando de 1908, 1909, 1910, antes del estallido de la Revolución. Convence a los dueños de ese teatro, el Edén, para repararlo, reacondicionarlo como teatro y se convierte en la sede de la compañía de Isabel y Leopoldo. Son muy exitosos. Roberto el Pansón Soto, que después fue un cómico extraordinario y otra actriz, Montoya, que la decían a Montoyita, es un hombre de pila, ahorita la voy a recordar. Fueron sus alumnos de Leopoldo y participaron y se formaron en la compañía de Leopoldo Gutiérrez. Entonces, Isabel desvía el rumbo de su formación que traía ya asignada por su padre. Ya sabía y tuvo como maestro unos meses a Ricardo Castro en el conservatorio. Desgraciadamente falleció, pero ¿y en qué clases dice Fernando Soria que su hija fue alumna de Ricardo Castro? Perfeccionamiento en la ejecución del piano. O sea, que era un excelente pianista, ¿no? Con todos esos de futuro promisorio, Isabel, el amor, le hace perder la cabeza. Y se va con Leopoldo a Toluca y forma parte de su compañía teatral, canta zarzuelas, se convierte en actriz. Deja de lado la música, obviamente la deja de lado. ¿Por qué? Porque mezclado los sucesos que estaban en el momento sacudiendo, cimbrando el país, porque les agarra la revolución estando en Toluca, le cambia la vida al país y obviamente a la gente, a la revolución de 1910. Yo no sé qué tanto hicieron, pero sé que su vida fue difícil, ¿no? Tuvieron que cerrar el teatro y ya los encontramos otra vez, ahí hablo en plural, hablo de Leopoldo y de Isabel, los encontramos en la Ciudad de México en enero de 1905, 15, perdón, cuando se están embarcando y contratando como cómicos con un contratista de artistas mexicanos para llevarlos al sur de Estados Unidos. Se presentan en un pueblucho de Texas, en uno que se llama Tehuantepec Village, algo así, y están como cómicos, no había trabajo, tuvieron que irse para allá. ¿Y qué cosa hacía este, digamos, enganchador de artistas mexicanos? Estaban celebrando la apertura del Canal de Panamá, que ya para entonces Francia se lo había vendido a Estados Unidos. No sé qué tanto hicieron porque no encontré ninguna información que hizo Isabel y Leopoldo en Estados Unidos, pero sí encontré una nota periodística, un periódico de la Ciudad de México, de 1917, que da la triste noticia. Ahí, pues, con una amiga que me ayudó muchísimo a investigar, que se llama Silvia Reina, nos sorprendió descubrir por esa nota periodística que encontré en el Archivo General de la Nación, que Isabel había regresado después de estar casi tres años, dos años en Estados Unidos, donde Leopoldo formó una gran compañía de comedia, que era muy activo, formó su propia compañía de teatro en Estados Unidos, pero muere Leopoldo en Estados Unidos. Y en 1917, la nota periodística dice que Isabel regresa a la Ciudad de México. Incluso organizan los jóvenes actores que la conocen, tiene muchos amigos. ¿Por qué? Porque Isabel había estado en una compañía de Prudencia Grifel y también de Virginia Fábregas. O sea, tablas como actriz tenía Isabel. Organizan sus amigos y jóvenes actores una función que le llaman de beneficio. Y para desgracia llega poca gente. Hay una foto, la nota periodística esa, la foto que muestra Isabel es su rostro, es de desolación. Es vencida y tiene que venir a México y encontrarse con sus padres, ¿no? Porque para entonces, Fernando Gutiérrez, Fernando, eso ya me estoy nombrando yo, Fernando Soria, el papá de Isabel, en 1911 había mudado su residencia a Veracruz. La situación era insostenible en la Ciudad de México. Y otra cosa, muchos se iban a Veracruz porque abandonaban el país, porque en otros lugares había mejor vida. Claro, el puerto de salida, ¿no? Este tránsito. El puerto de salida y entrada, sí. Entonces, bueno, Isabel regresa en 1917. Estoy seguro que se encontró con su padre. Ha de haber tenido una confrontación muy fuerte con él. ¿Por qué? Porque había orientado su vida artística al teatro. La desgracia le tocó y muy feo. Se muere su esposo. Deja la compañía, la disuelve en Estados Unidos y vuelve a México. Supongo que todavía se debe haber ocupado un poco en el teatro, pero recompuso su vida con su padre. Estoy absolutamente seguro de eso. ¿Por qué? No tengo ninguna pista y no la podemos tener tampoco porque qué periódico se iban a editar en esos tiempos tan convulsos de la revolución. El caso es que para 1922 Isabel ya está de nuevo en la música. ¿Y dónde? Hay un tenor puertorriqueño que se llama Antonio Paoli, 19 años mayor que Isabel que la recibe. Que la recibe. Paoli fue un niño que a los 12 años perdió a sus padres, pero su hermana que también le gustaba el canto, era cantante y vivía en España, se lo lleva para allá. Consiguen de la reina que está en turno, no me acuerdo si es la reina Victoria o María Cristina, no recuerdo cuál, pero es de una afición extraordinaria por la música. Y ella sí es mecenas. Ella hace porque Antonio Paoli entre al Conservatorio del Escorial y resultó un tenor extraordinario del tamaño de Caruso. A lo mejor era amigo de Fernando Soria, yo no lo sé. Pero el caso es que la acoge en Puerto Rico, en San Juan, en su academia. Ya vivía ahí Paoli, en Puerto Rico. Recibe a Isabel y le descubre sus dotes como cantante, que antes no les había desarrollado. Solo había participado, cuando ella tenía 16, 17 años, en una operita, algo así, una obra coral en el Conservatorio. Hizo un papel ahí del Arcángel Miguel. Y creo que no ha de haber hecho nada más, más que las participaciones en las arzuelas de las obras de teatro de Virginia Fábregas y de Doña Prudencia Grifel. Entonces, con Antonio Paoli, vuelve a encauzar su vida a la música. Les descubre dotes extraordinarios de cantante. Y es Paoli quien se encarga de recomendarla en España. Seguramente se fue después de 1922 para allá. Encontramos una nota también, y habló el plural de los muchos que me ayudaron para buscar información de estos dos personajes, que ella participa en diciembre de 1922 en la inauguración de la primera radiodifusora de Puerto Rico. Es la segunda de Latinoamérica. Dos años antes se había iniciado la radiodifusión en Estados Unidos, y participa Isabel cantando en esa inauguración de la radiodifusora. Paoli es el que se encarga de que se vaya a España y que ha de haber tomado algunas clases. No, yo que sepa, Isabel Sol ya no tuvo una formación de conservatorio como muchas cantantes. También sus notas eran extraordinarios, tomó las clases con Paoli, y de ahí se va a España seguramente para tomar otros cursos allá de música. Noticias tengo de ella, porque lo dice ella, que trabajó en la Unión Radio, una radiodifusora también española en Madrid, Unión Radio Madrid se llamaba. Hay una escaleta de la programación de un día determinado, creo que en 1926, donde aparece la participación a tal hora con tal pianista en la orquestita de la radio para hacer una intervención en la radio. En ese entonces todo era en vivo, no había grabación y luego correcciones y todo. Pero déjame, perdón, déjame preguntarte, ¿está la banda sonora o está nada más el comentario impreso del evento? Es el comentario, desgraciadamente, sí, no hay grabaciones. Sí, en la fonoteca madrileña no hay, lo has buscado. No hay, no hay, no he encontrado. Yo creo que tendría que irme, y estaría bueno el pretexto, irme a España para buscar más de Isabel. Sí, claro, una cartita al gobernador. Porque Isabel, sí, una bequita, para hacer una investigación de unos buenos años. Bueno, Isabel, gracias a la radio, es famosa en Madrid. Ella misma cuenta que el príncipe de Asturias, que era hija de, que después es Alfonso XIII, aficionado a la radio, la novedad, y aficionado a la voz de Isabel. Le llamaba por teléfono para hacerle peticiones. Isabel cuenta también una anécdota de que le escribía un recluso de una cárcel en Madrid que a escondida sintonizaba la radio para escuchar la voz. Estaba prohibido. Y este se la rifaba para escuchar a Isabel. Son cosas que me emocionan mucho. Era afamada a Isabel. Ya por su voz. En enero de 1926 es la consagración de Isabel como cantante de ópera. Tiene una actuación en Rigoletto. El personaje femenino principal se llama Gilda. Extraordinario. Y participa con dos músicos, dos cantantes también de altos vuelos de esa época. El tenor es Miguel Fleta. Pero el apellido es Fleta. Creo que su nombre es Miguel, que también de altos vuelos, el tenor. Y otro, Víctor Damiani, de origen uruguayo, también de unas tablas extraordinarias. Damiani es el que le hace. Y con una obra de Verdi para lucirse. Y con una obra verdiana para lucirse, claro. Para lucirse, sí. Para lucir la voz de Rigoletto, la voz de Gilda, que es Isabel. Lo hace tan bien que los aplausos son estruendosos y le piden la repetición bizarra, le llaman. Nosotros usamos muy comúnmente el ancor, pedir un ancor. Que toquen una parte la lucidora, la más bella de la obra, ¿no? A Isabel le pidieron que bizarra. ¿Cómo es, perdón? El ancor es para nosotros, pero para España es... En español, sí, que ya ves que los españoles son tampuristas y el cuidado es su lengua. Le llaman bizar. Vi de doble seguramente. Ahí nada más vemos mi etimología. Viene de volver a cantar una parte, un pasaje de la obra. Isabel lo hace, eso es un reconocimiento. El público lo hizo tan bien que piden. ¿Por qué? Porque la voz de la soprano, en este caso Isabel, que hace el papel de Gilda, el Rigoletto de Verdi, es uno de los agudos extraordinarios. Son los solos de la cantante femenina en papel principal de esta ópera, ¿no? Es un triunfo extraordinario de Isabel, y de eso no hay ninguna duda. Tengo la nota periodística del diario ABC de ese concierto. Y casi de memoria estoy repitiendo algunas partes de lo que dice la nota periodística. Y mira, fue mi hija España, o estuvo de paso por ahí mi hija Emilia, y le dice, pero te vas a la biblioteca y algo vas a encontrar y ve a buscar a Isabel Soria. Y sí, con fortuna, encontró esa nota del diario ABC que hace la crónica de esa actuación en Rigoletto de Isabel. Fue llamada al palco de la reina, la felicitaron. Isabel, muy agradecida, decía que a la reina le debía el ascenso en su carrera como cantante. Yo no sé qué tan cierto sea que estuvo también en la escala de Milán con Toscanini como director, que viajó por todo el mundo. Lo que sí es que en algunas fotos traía un bolso de piel de cocodrilo, que dice que se lo regaló un marajá de Arabia porque la llevó a su castillo a cantar, que estaba casada con una europea, ¿le doy crédito o no le doy crédito? Yo sí le doy crédito, sea verdad o mentira, porque enaltece también su figura, ¿no? Y hace más novelada la historia de un personaje como Isabel, ¿no? Y te voy a confesar algo. Ojalá que así le hubieras dado crédito a un punto que me has comentado, que no te he discutido, por supuesto, pero es aquella leyenda de que compartió foro con el gran tenor Caruso, justamente. Sí. Y que tú sí cuestionas porque no has encontrado. No he encontrado nada y el cubano que me encuentro... Pero lo dejemos así. Sí, claro. Créelo. Sí, por supuesto. Porque... Pero con Toscanini ya es una maravilla, ¿no? Porque la vez que estuvo Caruso, porque bueno, primero veo la biografía de Caruso, ¿cuántas veces estuvo en Cuba? Creo que una nada más, esa, en 1922. Si Isabel estaba ya como cantante de ópera, estaba apenas en Ciernes, con Antonio Paoli en Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico. En 1922 estuvo Caruso en Cuba y obviamente iba a cantar otras óperas. Hay una anécdota muy bonita que cuenta, me parece que es Alejo Carpentía, que es una maravilla también como escritor y como musicólogo y músico, que nunca se confesó como tal. Claro. Pero resulta que en uno de los ensayos que estaba, en la que estaba Caruso, se vino un sismo raro, ¿no? En La Habana, que temblara, pues todo el mundo salió despavorido, ¿no? Y Caruso salió con la vestimenta que le tocaba, el personaje que le tocaba representar en esa ópera, pues por andar en esas fachas, con túnica y todo, lo detuvo a un policía y lo remitió a la comisaría por andar de travesti. Regresenlo al manicomio. Regresenlos. Mira, mira hasta dónde he llegado, ¿no? Para buscar la... Dime. Noé, te quiero comentar algo. Mira, ya que hablabas de la biografía de Caruso, creo que hay que contextualizar muy bien la época esta en que Caruso iba a La Habana con una gran actividad cultural, que iban a Buenos Aires, que iban a Nueva York, que venían a México vía Veracruz. O sea, esos traslados marítimos, yo pude verle, yo, yo tivo que pretende leer muchas cosas de ese tipo en las memorias de Arthur Rubinstein, que también es contemporáneo en los treintas, en los cuarentas, y toda esta actividad cultural que tenían y artística era a través de, 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 de la navegación de los grandes barcos que se trasladaban trasatlánticos, en viajes trasatlánticos, ¿no? Pero lo que significaba para la, la, la vida de la farándula, o la vida de la ópera, del cant, todo esto, ¿no? Este, que es lo que le correspondió vivir también a, a, a Isabel Zoya, que no hay que perderlo de vida, hay una gran audacia, hay una gran capacidad para emprender proyectos. Sí, no fue, los viajes que hizo Isabel de, de España a México y viceversa, no fue uno o dos, fueron muchos. Hay una, hay un registro que se llama, eh, movimientos migratorios hispanoamericanos, y por lo menos, este, encontró mi amiga, eh, Silvia Reina, tres registros, tres idas y venidas, y había un, una especie de, como de identificación migratoria que expedía el gobierno mexicano en el puerto de Veracruz. Son como tres entradas que hace Isabel al país. Y quién sabe cuántas más. Ahora, eso qué bueno que lo mencionas, porque a mí también me hizo pensar qué movilidad, ¿no? Para, este, ir a uno y otro lugar. La noción del tiempo, Luis Armando. Es, era otra. Ahora, tenemos facilidad para estos medios de comunicación que estamos usando. El avión. Y tenemos prisa, y no nos alcanza el tiempo. Y nos quejamos. Lo mismo era antes. Y, y seguramente que un buque que ahora fuera movido con mayor potencia para hacer, ahorrar unos días, un viaje en ese entonces tardaban veintitantos días, eh, en llegar. Claro, claro. No creo que les apresurara mucho. Eran otras más pausado, eran otras, todo mundo compartía, eh, esas posibilidades de trasladarse en esos tiempos, y todo era normal. Pero de que se movían, se movían muchísimo. Claro. Y qué privilegio para sus compañeros de viaje, escuchar a, a, a Isabel Soria, porque seguramente había un piano donde ella tenía que practicar. Ah, por supuesto. Y desempolvar y desumedecer su, su garganta, su voz. Mira, este, en un viaje que hice en dos mil cuatro a la Ciudad de México, este, puedo jactarme que hice un trabajo detectivesco, ¿no? Para buscar a los Soria. Y encontré a una nieta de Fernando Soria, y a la bisnieta de Fernando, que se llama Cintia, daba, daba, no sé si la siga dando clases de teatro en Televisa. Entonces, bueno. En el ADN. En el ADN estaba ahí. Bueno, en esa, en esa, eh, unas vacaciones que tuve en dos mil cuatro, en julio de dos mil cuatro, fui con esa, ya era una obsesión lo que yo tenía, no fui a vacacionar, fui a investigar, me compré el guía Roji, fui a teléfonos de México a ver si había de, un directorio telefónico de mil novecientos veintinueve, porque encontré que vivía en San Marcos, número once, es Caposalco, Fernando Soria, y ahí llegó Isabel cuando, con su segundo marido, a, a, este, para dar el concierto que dio en mil novecientos veintinueve, el tres de marzo, eh, hasta eso fui a buscar el, el directorio telefónico. Fui a donde, Fernando, Fernando Soria dijo que, eh, que su hija al final de su vida tenía una academia de canto y piano. Encuentro una nota periodística en el fondo reservado de la, de la, de la hemeroteca nacional que resguarda la UNAM, una nota, una entrevista que le hacen, es la foto que te mandé de la Isabel, ya viejita, ¿no? En la nota dice que tiene setenta años, si tiene setenta años, el periodo, la nota, la entrevista se la hicieron en mil novecientos sesenta. Vivía en la calle de Álvaro Obregón. Dije, ah, ya la hice, alguien me va a informar, hay algún viejo de ahí, porque esa calle, eh, tiene pocas cuadras. Recientemente, claro. Sí, eh, nadie pudo informarme. Dije, bueno, alguien, vi a uno de una imprenta, señor viejo de una imprenta, al de una, eh, tienda de, eh, la palería, también un señor ya anciano. Dijo, oiga, nunca escucharon, por Dios, ayúdenme. No escucharon que unos gorgoritos ahí de los alumnos de Isabel. Yo no te quería contar esto y nunca te lo confesé, pero está una librería justamente en Álvaro Obregón que el señor de edad mayor me comentó que escuchaba el piano y el canto de Isabel Soria en la parte de arriba. Ay, no me digas, ingrato. No es cierto. Arrigo Cohen fue el padre de una cantante de ópera renombrada, también no me acuerdo si es Fanny Anitúa o quién. Entonces, si él vivió en la calle de Álvaro Obregón, seguramente conoció a Isabel. Por su cercanía también con la música. Hablas de esta llegada de Isabel con su segundo esposo, mil novecientos veintinueve, a ver a su padre en México. En Azcapotzalco, mil novecientos veintinueve es la candidatura de José Vasconcelos a la presidencia de la república. Y una gran efervescencia política y una gran actividad política de los intelectuales. Es el crack exactamente. Y este, háblanos de este recital o de esta presentación de Isabel, ¿fue en Bellas Artes o en el teatro? No, fue en el teatro Iris, de Esperanza Iris, que después se llamó el precioso teatro, ¿no? El teatro de la ciudad, que está en la calle de Don Celes. Sí, sí, es una maravilla. Para los conciertos tiene una sonoridad. Ajá. Vino con su esposo, con Eduardo Carregano, su segundo esposo. Seguramente salieron también de España porque lo que estaba sucediendo ahí era terrible. No solo la crisis mundial, la crisis del capitalismo que repercutió a todo el mundo. Ya para entonces estaba en su fase última la dictadura de Primo de Rivera en España, que confrontó severamente a Alfonso XIII, que era a la monarquía la que confrontó. En 1930 terminó la dictadura de Primo de Rivera y en 1931 es el ascenso de la democracia con el que después desemboca en la guerra civil española en 1936. O sea, no solo es la crisis que ya viene de atrás con una dictadura, sino también la crisis económica. Y yo creo que salen de España, no tanto que hayan buscado venir y visitar a papá y mamá. Después tuvo otros viajes, Isabel por barco, pero fueron momentáneas. ¿Por qué razón? No sé por qué volvió. Pero el caso es de que llegan aquí, seguramente llegaron a finales de 1928. ¿Por qué? Porque el concierto que da Isabel en este teatro, el Teatro Iris, es el 3 de marzo, domingo 3 de marzo de 1929. Sí, estoy haciendo este gesto de que no se te ha escapado ningún dato. Y qué Funes, qué Gutiérrez el memorioso, qué barbaridad. Funes, sí, Funes el memorioso. Me hiciste tú también que repasara mis notas, ¿no? Es ahí donde ellos van a la casa de papá Fernando, que es en la calle de San Marcos, en Azcapuzalco. Esos datos ya los tenía. ¿Dónde aparecieron todos esos datos de Isabel? Y es ahí donde yo le tengo tanto aprecio, respeto, me maravilla tanto los archivos históricos, porque unos muchachos, Carla y Fabricio, recuerdo sus nombres, cursaban el sexto semestre de la carrera de Historia en la UNICACH. Y con Anita Rincón habíamos convenido que, así como para un estudiante de medicina, necesita el anfiteatro para familiarizarse con los muertitos y los huesos, tendones y músculos. Un historiador necesita un archivo histórico, ¿no? Y si no, nos inventamos esa necesidad. Y fue muy fructífera que los muchachos los incentiváramos a que llegaran a hacer su servicio social. Estaban ordenando millones de papeles los muchachos ahí, en el Fondo Secretaría General de Gobierno. Bueno, así se llama el archivo en el CUID, en el archivo histórico, la documentación que hay del Poder Ejecutivo Estatal. Bueno, estos muchachos encontraron un expediente que dice Ayuda Económica a I.Soria, 1929. Pues las fotos que tenemos de Isabel de ahí provienen. Bien, esa información la mandó Eduardo Carredano al gobernador Raimundo Enríquez, que don Fernando Soria dice que su cuatrienio, porque antes eran cuatrienios, se la pasó bailando. Le gustaba tanto la música que con cualquier pretexto hacía colgorios, su cumpleaños era de fiesta estatal, ¿no? Varios días de música, los hermanos Gómez destacando la marimba, etcétera, ¿no? Bueno, estos dos muchachos se encuentran en ese expediente que Eduardo Carredano le manda al gobernador. Se lo manda el 19 de noviembre. Y para el 15 de diciembre ya está cantando Isabel Soria en el legendario teatro de la ciudad de Tuxla. No el teatro de la ciudad que existe ahora. El teatro que... Hay un libro precioso de don Fernando Castañón Gamboa, que se llama Historia del Teatro Emilio Rabasa, 1885-1883-1945. Y hace una reseña minuciosa de lo que ahí pasó. Música, teatro, tragedias, cosas chuscas que sucedieron. Por ahí me entero porque además me di... Aparte de haberlo leído, dije, ahora voy para otras búsquedas. En ese teatro se tocaron varias piezas de Fernando Soria. Él no viviendo en Tuxla, pero tenía su fama, don Fernando. Entonces, pianistas, un joven que estaba cursando la carrera de piano en el conservatorio, en ese teatro tocó una pieza de Fernando Soria. En ese teatro entonces vino Isabel Soria a cantar. Y lo hizo el 15 de diciembre de 1929. En ese expediente que encontraron estos dos muchachos que te digo, obviamente como cualquiera haría con la información que tiene de los éxitos de la persona que está promoviendo, pues en esa carpeta se la mandaron al gobernador. Y quedó archivado, así como un expediente del Poder Ejecutivo, donde se le autorizaba darle un solo pago de 700... No sé si 746 u 83 pesos en total, como pago por el concierto. Viajaron en avión porque ya pedían tres boletos en avión, ya había aviones en ese entonces. Y entonces Isabel viene, da ese concierto, al día siguiente le hacen un homenaje, una pachanga, quitan las botacas de la parte baja del teatro. Y ella está feliz en su estado. Obviamente, si estamos hablando de diciembre, ya para el 5 de enero estaba dando un concierto de dos o tres que dio en Comitán, que además era el día antes de su cumpleaños número 40, porque debes saber que doña Isabelita nació el 6 de enero de 1890. Entonces, ella estaba feliz en su pueblo. Flores, comidas, invitaciones. Kilos de más. Como le ocurre a todo visitante a mi pueblo. Así es. Ah, claro, pues sí, bueno. ¿Cuántos kilos estuvo? Estuvo también... ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos sin vernos? Estuvo en San Cristóbal. Quien le reseña su estancia aquí, no he encontrado ningún periódico ni con los cronistas, uno muy viejo que ya murió también, un cronista de San Cristóbal. No me pudo decir si recordaba que Isabel Soria estuviera a finales de 1930 en San Cristóbal. Vio tres conciertos en ese lugar precioso que es La Enseñanza, el colegio La Enseñanza, que también fue la casa anexa al colegio, más bien anexa a la casa que hizo este arquitecto Carlos Zeta Flores, papá de Adelina Flores, que fue directora del colegio La Enseñanza, que fue compañera de Isabel cuando Isabel estuvo a principios del siglo, aquí en San Cristóbal, le dio una bienvenida muy efusiva, muy bonita, en un texto que escribe en un periódico que publicaba La Enseñanza, que se llamaba Rayito de Luz. En diciembre dio, a finales de diciembre dio tres conciertos en San Cristóbal, Isabel. Seguramente de aquí se fue a Comitán, estuvo otro rato ahí, va a haber vacacionado un tiempo. Mientras tanto, Eduardo Carredano, esposo y representante artístico, mantenía trato con un empresario de espectáculos en Tapachula, de apellido Bular, algo así. Él no quería llevar a Isabel, ¿por qué? Porque estaba también haciendo gira Lupe Rivas Cacho y el trío México Lindo, que eran esas compañías, y además eran mujeres, que con muchas agallas hacían giras por todo el país con su compañía, eran unas empresarias, unas mujeres muy bragadas. Esta Lupe Rivas Cacho, con su compañía, había estado y triunfó, pues era un espectáculo popular, de comedia, teatro de revista, música, tipo el teatro Blanquita, digamos, más cerca de nosotros. Había estado el trío México Lindo también, y él, como buen empresario que busca la ganancia, quería contratar a Isabel. Y dijo él que si no le pagaban lo que pedía, pues iba y cantaba sin cobrar nada, pero iba a cantar en la plaza pública, dijo Isabel. Acaba convenciéndose este empresario de que sí, la contrata. Recuerdo que cobran dos pesos, que para entonces era cara, una entrada a un concierto, y no se llena el teatro. El periodista que yo encontré en el archivo histórico, en nuestra hemeroteca, se conduele, dice, es una pena que haya venido una artista de esta talla y que no haya llegado la gente, dice, aficionada al jazz y al bataclan. Yo salí del teatro, dice el periodista, cantarareando y silbando caro nome, que es una de las solos de Gilda en Rigoleto, que le había escuchado a Isabel. Y se condonía que cuando iba a ver otra vez a Isabel y escucharla, después de ese relativo fracaso que había tenido. Bueno, está en febrero, 6 de febrero, está en Tapachula. Después, no sé qué hace Isabel, no tengo pistas de ella, pero obviamente regresa a México, porque tiene muchas otras presentaciones, con otras obras también. No le va bien en 1929. Hay dos cronistas, uno del periódico Excélsior y otro del Universal, revista de revistas, el otro y otro, se llama Teatre. Teatralerías, parece un trabalenguas. Teatralerías, que es del Excélsior, tienen seudónimos o siglas. Uno es Fradique, que sería la pronunciación. Él es benévolo con Isabel, pero otro que tiene por identificación JJG. Y alguien me dijo que esa Jera de Gamboa era hijo de Federico Gamboa, se llama, ¿verdad? El que escribió la novelita. Santa. Bueno. Fradique es benévolo con Isabel. Tiene unos fallos, Isabel, en su presentación del 3 de marzo de 1929, en el Teatro de Esperanza Iris, que se llama Teatro Iris. Este, uno de los que comentan en su presentación dice que posiblemente le afectó, que cuando hace su aparición, es muy común en la ópera, cuando aparece un artista renombrado y que lleva el papel fuerte porque se avienta a sus solos y lo hace de maravillas, Entonces, el público les aplaude cuando entra el personaje, antes de cantar, el cantante o la cantante, le negaron el otro. Y te destantea. Se destanteó. Otro dijo que le había afectado la altura de la ciudad, pero no fue tan lucidor su Rigoleto y su Gilda como lo tuvo tres años antes en Madrid. Los siguientes conciertos también fueron de, no me acuerdo de qué autores, pero es Lucía de la Mermur, que también desafinó si algunos cantantes o la orquesta no le fue bien. A eso súmale que la situación que vivía el país, tú me dices la candidatura de Vasconcelos, la crisis económica, Y hay algo que dice también, y lo dice muy bien Alejo Carpentier, la ópera ya estaba agotada de tanta ópera de Italia, cuando ya había Wagner y había otros compositores con otras, Como que ya estaba muy gastada la ópera con las obras recurrentes, Don Isetti, Berti, León Cavallo, todos estos compositores que ya eran caballitos de batalla. La gente ya no asistía a los teatros de ópera más que el núcleo duro de esos de veras amantes de la ópera que sí hay. Ya para entonces había teatro de revista, estaban los cómicos, era otra la ciudad, hay que acordarse de Carlos Fuentes en la región más transparente, ¿Cómo pasa de ser un pueblo en la Ciudad de México a convertirse en una urbe? La revolución misma va gestando esas clases emergentes, lo que después va a ser una clase media, ¿no? O eran campesinos, pero empiezan ya a surgir estos habitantes de una gran ciudad que es la clase media, ¿no? Totalmente chilangos, ¿no? Y los más medias de la época, el cine. El cine, por supuesto. El cine mudo ahí está en su apogeo también. Hay salas que se dedican a dar funciones por varias horas en un día, ¿no? Ahí está el teatro, el circo Orrín también, que es muy afamado. El señor Cantoya está haciendo malabares en el aire con sus globos, ¿no? Es todo un espectáculo ver en tiempos de Don Porfirio. Bueno, ya estamos hablando de 1929 y de lo que trae la revolución. Pero era un espectáculo ver a la esposa de Don Porfirio con su corte de secretarias y acompañantes, ¿no? Con sus sombrinitas y todas vestidas a la francesa, ¿no? Era un espectáculo verlos, ¿no? Se va gestando, la ciudad se va transformando y también los gustos van variando, ¿no? En los espectáculos, en los lugares en donde divertirse, ¿no? Sí, termina haciendo la ópera una diversión aristocrática. Aristocrática. A la época porfirista, ¿no? A las épocas de la revolución. Digo, los generalotes de la época no iban a la ópera. Iban a las peleas de los toros. María Conesa. Ajá. Se disputaban los amoríos. Claro. Las divas, ¿no? Se las disputaban, ¿no? Esas cuestiones son las que tal vez se encuentran en México que no se esperaba ni Eduardo Carredano ni Isabel. Pero la situación no está para vivirla en España, ¿no? En 1936, acuérdate, es el inicio de la guerra civil. Y el mundo está convulsionado, ¿no? Isabel entonces va y viene a España. Creo que la nieta de Fernando Soria me platica que alguna vez supo que su tía Isabel, porque era su tía Isabel Soria, en una ocasión hizo el viaje sin dinero. Habló con el capitán del barco y le dije, mira, yo no tengo dinero, necesito viajar a México. ¿Qué le parece si me lleva a usted y tiene piano? Sí. Pues le toco el piano y le canto. Y es un espectáculo que le va a dar a sus viajeros que tal vez ni se esperan. Y de esa manera les quito mi alimento, mi transporte para México. No, y qué no lo hicimos, porque hablas del 36 al inicio de la Guerra Civil Española, pero en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Esto es de... Claro. Europa no es el lugar para vivir. No es. Y es la derrota de la República Española, los ensayos que hace también Alemania, ¿no? De armamentos y de aviones, ahí, pues Picasso pinta la Guernica, ¿no? No es más que esa masacre, ¿no? La representación de esa masacre. Sí, no es, este, tiempos para el arte y el florecimiento del arte, ¿no? Después encontramos a Isabel, desde 1929, la estancia en Chiapas también, en los 30 todavía en Tapachula. Después no sé por dónde anda doña Isabel, pero, este... La encontramos a doña Isabel en 1900, ¿por qué? Porque encontré también en las notas de periódicos que participa Isabel Soria en algunos festejos, en algunos eventos artísticos que se hacen para darle la bienvenida a Lázaro Cárdenas en Puebla. No tengo confirmado, pero parece ser que Isabel Soria fue contratada para darle clases a la esposa del gobernador de Puebla. Ahorita se me va el apellido, pero tú me vas a ayudar. El gobernador de Puebla era hermano del presidente de la república en ese entonces. Ese gobernador de Puebla tiene mala fama y su hermano era presidente municipal de la ciudad de Puebla. Los tres del mismo apellido. No me acuerdo ahorita, se me va el nombre. ¿No eran los Ávila Camacho? No, no, no me acuerdo. Sí, sí, ok. Pero ya, eso es lo de menos, ese dato, ¿no? Pero es contratada Isabel, es tan precaria su situación que viene como maestra de la esposa del gobernador de Puebla. Creo que no les va mal en esas actividades porque viven alrededor de 14, 12 años en Puebla con Eduardo Carredano. Abren dos joyerías para sobrevivir. La perlita se llamaba uno, recuerde la otra. Obviamente quiebran. Isabel, no te lo dije, pero tuvo dos hijas con Leopoldo Gutiérrez Lara. María del Refugio y María de la Luz. Cuando muere el papá Leopoldo Gutiérrez, Isabel se casa con Eduardo Carredano. Cambian su apellido, dejan el Gutiérrez y se vuelven Carredano. Cuca Carredano se casa con uno de los brillas que hacen teatro de revista. Cuca Carredano luego cambia su nombre y se llama Ada Croner. Incluso llega a participar en algunas telenovelas y en obras de teatro siempre con su marido de apellido Brillas. Es, digamos, de la hija de Isabel que sigue los caminos en el arte, en el teatro y en ese caso la televisión también en las telenovelas. Isabel está entonces en Puebla y no le hacen justo reconocimiento. Nada más dice, ah, sí, bueno, la cantante y viene tal y va a cantar una área de la ópera tal y le dan un crédito menor. No hay registro de ella como maestra de canto en el conservatorio. Más que de algunas señoras de alto, de rancia, abolengo de Puebla, la nombran como su maestra de canto. A mí me da pena que nuestra querida Isabel haya estado en esas situaciones así tan, que seguramente le chocaron. Estar en el espectáculo de políticos para darle bienvenida, así fuera Lázaro Cárdenas. Maestra de canto, de piano, de la esposa del gobernador y de canto de algunas señoras ricas de Puebla, ¿no? Pero es que después de su, después de su gran triunfo en, en Europa como, como soprano, o sea, ¿cómo se van cerrando las posibilidades por las circunstancias globales de, de su época? Y tiene que sobrevivir. Claro, claro. El, don Eduardo Carredano ya era mayor por muchos años en edad de Isabel. Creo que ha de haber muerto por ahí de 1947, no sé si se, no, no, no he encontrado el dato preciso. Pero después, este, que seguramente muere Eduardo Carredano, que fracasan con sus dos, este, joyerías. Entonces, regresa a la Ciudad de México. Y es entonces cuando yo la, ya la ubico perfectamente y es la foto de Isabel, anciana, cuando tiene 70 años en la Ciudad de México, en su academia de la calle Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Claro. ¿Qué trayectoria? Es todo lo que se ve. No, pero, la verdad, de la última vez que platicamos o de la vez más reciente que platicamos, hay una gran evolución en tu trabajo de investigación y este, esta época ya al final y todo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, 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 qué personajes, qué personajes es el papá? Es un personaje, sí, Isabel. Tuve la fortuna porque, de veras, esa vez que en 2004 me fui en mis vacaciones de julio a la Ciudad de México, me fui a meter al, 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 este, al registro civil de Arcos de Belén en la Ciudad de México. Estaba yo esperando para hablar con el director, ya llevaba como una hora, como iba obsesionado, obcecado, fanatizado por saber de ellos, no sé, no partí, no, no me desesperé. Y encontré en la oficina del director, ahí donde estaba afuera su secretaria, unos carteles que me llevaron la atención. Había un cartel de Tintán que decía cuándo nació, dónde estuvo y cómo, y mostraba su acta de nacimiento. Otra, el acta de defunción de, no me acuerdo el nombre de Pila y apellidos del santo, pero también dice, ay, pues si era un ser humano de carne y hueso. Y le pregunto a la, a la secretaria, oye, ¿y quién hace esos carteles tan ingeniosos? Ah, pues un señor, un historiador que trabaja aquí, pero no vino hoy porque estaba muy agripado. Y no al rato va apareciendo Manuel Castillejos, que era el que hacía eso. Nos entendimos a la primera. Yo ya tenía los dos cuadernillos estos de tertulia que, este, publicamos ahí en el CUID como órgano informativo del CUID. Le dije de qué se trataba y me dijo, vente hoy en la tarde, yo aquí te espero. Cerraban al mediodía y no estaba al servicio del público, ni había nadie. Entonces llegamos y él tenía acceso a todas las gavetitas, como las antiguas bibliotecas, el fichero de cuántos se habían registrado ahí. Ahí encontré las actas de matrimonio de los hijos que sabía que habían nacido en Comitán. Fui a ver el arte, una de las agencias de registro civil de Comitán, la 2 creo. Ahí encontré el acta del nacimiento de los hijos de Fernando. Esos ya adultos los encontré en la ciudad de México que se habían casado con fulanita o fulanita con fulanito. Encontré mucha información, por eso pude dar con la nieta de Fernando Soria, la sobrina de Isabel Soria, donde vivía en la calle de Prosperidad de la Colonia Escandón de la Ciudad de México. Y allá voy, a esa dirección de una de las hijas. Era un domingo, 26 de julio, ya se acababan mis vacaciones. Llego temprano, toco la puerta, me abre alguien con esa cadenita que es de seguridad para no permitir la entrada a ningún intruso. Le pregunté, oiga, disculpe, aquí vive una señora de apellido Soria. No, aquí no vive. Me dan con la puerta en la nariz que la tenía más chata que ahora. Unos niños que estaban afuera les preguntó, oigan, ¿alguna persona mayor que viva aquí? Me dice, pues la dueña de esta vecindad es una señora ya viejita. Dice, ella ya viene. Había ido a la misa. Le pregunté a ella, me dijo, pues ya se fueron. Las Soria ya se fueron. Una se fue al Estado de México y otra se fue a Cancún. Pero la hija de la que se fue a Cancún, que es Lourdes Soria, la hija de ella, Cintia, vive en la calle Prosperidad, número tal. Y allá voy. Y sí, nada más que el guardián del edificio me dijo, no, ¿y usted quién es? ¿Qué busca? Le mostré a Mr. Tulias, que la portada era una de Isabel Soria y otra de una partitura de Fernando. Le digo, estoy haciendo este trabajo, no tengo malas intenciones. Quiero hablar con ella, dígale, por favor, que la estoy buscando, que vengo de Chiapas. Le dijo, pero la, este, había pasado por un trance muy difícil. Cintia, la vistienta de Fernando Soria, se había muerto su prometido en un accidente de tránsito. Pero bueno, le digo, pues aquí tendrá que salir, aunque sea tener un contacto para no perderlo. Y le digo, si no quiere, aquí voy a acampar, aquí me quedo. Aquí me verá mañana y pasado. Bueno, este se asustó, me vio tan seguro de lo que decía y hacía, que le habló a la mamá de Cintia, le llamó a Cancún y le dijo que aquí estaba un tipo loco que andaba hablando de esos asuntos. Entonces Lourdes, que ya después nos volvimos muy amigos, llamó al edificio y le dijo, ahí le llaman. Le dijo, pues, ¿quién me va a llamar si yo estoy aquí de intruso? Era la mamá de Cintia. Y me dice, ¿y usted qué está haciendo ahí? Le digo, mire, usted nació el 29 de mayo de 1953 y se llama así, 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 asado. Le suelte, le manté, le dejé sin habla, se suavizó y ya les pude explicar de qué se trataba. Colgamos, le habló a su hija y al ratito había bajado Cintia. ¿Qué historia de novela de un detective investigador en busca de ilusoria? De ilusoria. Dime si no, de eso. Así fue como las localicé a los familiares y tardíamente supimos que una hija de Isabel, Juca Carredano, Ada Cronel, vivió, fue muy longeva, vivió por ahí de noventa y tantos años y murió en el hospital de La Anda, que era actriz. Entonces, bueno, no sé cuándo murió Isabel Soria, para decirte, ni en dónde. Pues definitivamente no ha muerto, no ha muerto, porque hay un investigador que nos la está presentando ahora y dándonosla a conocer, ¿no? Déjame preguntarte algo, Noé. Las memorias o la autobiografía de Fernando Soria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una publicación que se llama México Musical, que empezaría tal vez 1931, 1932, y la promovió Carlos del Castillo. Carlos del Castillo fue un pianista que tuvo su fama por esos años y fundó la Academia Johan Sebastian Bach en la Ciudad de México. Pero era recalcitrantemente academicista y contrario a todos los cambios sociales que se dieran. Para entonces, ya el nacionalismo, la pintura, la música, en ese día, con Carlos Chávez, ya era una cuestión común. Esa publicación, México Musical, la promueve Carlos del Castillo. Ahí colabora Fernando Soria en una sección que se llamaba Músicos Mexicanos. En 1933, en marzo de 1933, Fernando Soria se disculpa en la entrada de su autobiografía diciendo que, bueno, él considera que debe ponerse en esa su sección él mismo, no por afanes de lucimiento, sino para dejar memoria a sus hijos y nietos, a sus descendencias. Y también ahí en ese mismo número hace una biografía, pero chiquitita, de Isabel. Y ahí es donde encuentro que sí tuvieron ese gran conflicto por ese camino que tomó Isabel por, ¿cuánto será? Por lo menos 10 años o más, por el teatro y no la música, porque la presenta como cantactriz, que tuvo fama y triunfó en Europa, y que luego vino al continente americano, fue Estados Unidos y toda la República Mexicana, pero como cantante, no hay ningún dato que la mencione como actriz y su esposo Leopoldo, que hicieron teatro y nada más. Esa publicación, la autobiografía y la biografía de Isabel, la escribe papá Fernando y escribe su autobiografía en esa publicación de Carlos del Castillo. Que eran, hay un artículo de Fernando Soria que dice, gatos y perros en un costal, para referirse al sonido 13. De Carrillo. Dime si no está duro. De Carrillo. Y estando vivo Carrillo. O sea, una crítica certera o... Una crítica, sí. Bueno. Pues este, un poco... A final de cuentas, la historia de la música mexicana le dio la razón. A Carrillo, a Julián Carrillo, ¿no? A Julián Carrillo. Qué interesante, qué maravilla. Ojalá, ojalá tengamos reunidas los artículos, seguramente tú los tienes, de Fernando Soria, ¿no? Para una publicación, un compendio de su trabajo periodístico. Sí, y si no, pues es fácil regresar porque dice Buenas Migas. Eso te digo, esa convicción con lo que uno va. Yo llego a la hemeroteca nacional que está en ese centro cultural de la UNAM, ¿no? Donde está la sala... ¿Cómo se llama la sala esta? El centro cultural universitario donde está la sala Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Sí, ahí está la hemeroteca. Está la biblioteca nacional de la UNAM. Y la hemeroteca. Un hermoso lugar. La hemeroteca. Pues dos archivistas que con uno me habían dado su nombre y me presenté. Me dijeron, así como no, no a cualquiera le abren el fondo reservado. Tuve acceso. La persona que me recibió fue muy amable. Me permitió buscar. Y en un rato encontré esas partituras compuestas por Fernando Soria para niños. Y la nota de que un señor archivista, él, que le dio por recortar notas y tenía miles de recortes. Ahí encontré esa entrevista que le hacen a Isabel Soria en 1960. Con esa foto ya robusta, ella, llenita, del periódico Excelsior. El señor no tenía el cuidado de decir de qué periódico era ni la fecha. Pero yo lo deduzco por la tipografía, porque leí mucho tiempo el Excelsior. Y por los datos, dice Isabel Soria tiene 70. Al menos el año C, que es 1960, cuando le hace la entrevista. Me falta ir a las hemerotecas de los periódicos, ¿no? Para buscar esa y otras cosas más. Bueno, eso nos dará oportunidad para tener otra entrevista cuando estén esos hallazgos de tu parte en el futuro cercano, en el futuro próximo, aquí en Entre Texas TV. Pues, Noé, muchísimas gracias. En verdad que hemos paladeado esta charla, porque además del tema de Fernando Soria e Isabel Soria, pues nos has dado luces de cómo trabaja un investigador tras todos estos datos que están sueltos por muchos lados. Y yo creo que eso es muy ilustrador también del trabajo que se hace en la academia y la aportación que da a la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Noé. Qué gran oportunidad. Déjame decirte algo. Después de haber sentido tanta emoción y haberle puesto tanta pasión a estos personajes, ¿cómo empecé? Me preguntaste, ¿cómo empezaste a seguirle la pista a estos dos músicos? Por una cuestión meramente incidental. Llegó Luis Felipe Martínez con una partitura a decirme, oye, ¿habrá algo de este señor en el archivo? Si hay algo donde se acople información valiosa y se reconstruyen las historias de personas y países, son los archivos históricos. Son una maravilla. Yo te escuché ponderando el archivo de Ocesano con la entrevista que le hiciste ahora a su directora. Me dio mucho gusto escucharla, que dijo que estaba abierto a la consulta. Antes era un poco restringido. Y cuando pude entrar, me dio coraje. Aunque me facilitaron las cosas, me dio coraje que dos de esos folletitos donde aparece Fernando Soria y su hermano, una de las personas que estaba en el archivo salió a fotocopiarlas. El archivo de Ocesano. Eso es un pecado mortal. La luz de una fotocopiadora es tan intensa que se come la tinta recién que el papel lo hace quebradizo. Claro, es individuo. Mira, yo te voy a, te tengo que confesar ahora que una de las grandes aportaciones que ha sido para mí el respeto a los archivos históricos tuvo que ver con mi amistad contigo y con el trabajo que desempeñaste en el archivo histórico del Estado, en el CUID, justamente, porque me tocó oponerme frontalmente a una propuesta que hubo en Comitán que estaba solicitando llevarse la parte del archivo de Comitán, que está en el archivo histórico en Tuxla, en el CUID, regresarlo al archivo histórico en Comitán, pero el individuo que hacía eso es el mismo que años antes había saqueado el archivo de Comitán. O sea, yo me opuse frontalmente a eso, de que se regresara. Mientras no haya las condiciones de respeto al archivo de Comitán, ¿cómo vamos a regresar eso para que siga saqueando cualquiera este material? Y ha sido un descuido de una indolencia nefasta el hecho de que las autoridades estatales y culturales y educativas no hayan tenido cuidado con los archivos que hay diseminados en todo el Estado, ¿no? Yo platicaba en esa ocasión con ese programa de una persona que quemó los papeles viejos de un archivo y que dejaron únicamente los de cinco años para acá, o sea, sí, y ese amor a los archivos y todo, te reitero, te lo agradezco a ti, cuando vi el trabajo que desempeñaste en el CUID, la minuciosidad y los productos que salen de allí, ¿no?, de todos los investigadores, como tú dices. Claro. Es donde está la fuente documental de la historia. Hay algo maravilloso, Luis Armando, un documento, una sola hoja, lo pueden posar sus ojos 50 investigadores y le van a hallar cada uno noticia del tema de investigación que trae entre manos. Es mágico. Claro. Es una magia, es increíble, de veras. Eso de que manden a la gente castigados a los archivos porque se portan mal, son pillos o no sé qué, oye, eso de rebote te da idea de la, del valor que le dan a los archivos. De la ignorancia. Un lugar de castigo. De ignorancia, pues sí. Claro, claro. Pero bueno. Eso quería hacer porque de veras sí hay que hacerlo, valorar los archivos. Sí, pues muchísimas gracias, Noé, nuevamente. Qué amable, qué gusto me da saludarte, escucharte, que estés bien. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto verte y desde acá, desde San Cristóbal, un abrazo afectuoso para ti. Igualmente. Y continuar con esta labor que estás haciendo. Gracias, Noé, qué amable. Ojalá pronto podamos ya vernos personalmente. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa, interesantísimo programa de Entre Texas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien.